Todo Público. Buenas tardes, como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas, iniciamos con la revisión de los titulares. Se inauguró el periodo número 72 de la Asamblea General de Naciones Unidas. 49 concesiones mineras quedaron suspendidas temporalmente en Zaruma. Nuevos temas fueron incorporados en el alcance al informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Y en lo internacional, Huracán María devasta a Dominica y amenaza la isla de Guadalupe. Iniciamos contándoles que la mañana de este martes 19 de septiembre se inauguró el periodo número 72 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno cumple con varias actividades en su visita a Nueva York. El presidente de la República, Lenín Moreno, arribó a la ciudad de Nueva York pasada las 22 horas de este lunes. A primera hora de este martes asistió a la inauguración del 72º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, acompañado por su esposa, Rocío González, y la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa. El discurso de bienvenida estuvo a cargo del secretario general del organismo, Antonio Guterres, quien se refirió al Estado del Mundo. Posteriormente, intervino el presidente de la ONU, Miroslav Lajkak. Luego, el presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión bilateral con el mandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez. Ecuador y Uruguay son países amigos, históricamente amigos. Debo decir el nombre del pueblo uruguayo que apreciamos enormemente y queremos enormemente al pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano ha laudado eligiendo a este presidente, que también es un muy buen amigo personal y un muy buen amigo de Uruguay. Estuvimos hablando de distintos temas, por ejemplo, de la UNASUR, que hace ya ocho meses que no tiene un secretario general. Vamos a explorar la posibilidad de trabajar en conjunto ambos países para solucionar este tema. Y he invitado especialmente al presidente para que nos visite en Uruguay. Ahora en octubre tenemos un evento internacional muy importante con la Organización Mundial de la Salud. La agenda del jefe de Estado para este martes en territorio norteamericano contempla un encuentro bilateral a las 14 horas con el presidente de Austria. Diálogo de alto nivel sobre cambio climático, entre otras. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El jefe de Estado realizará varias actividades en el marco de su visita presidencial a las Naciones Unidas. A las 15 horas de este miércoles 15 de septiembre se tiene prevista la intervención del presidente Lenín Moreno en el 72º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. A las 16 horas se tendrá la suscripción del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y depósito de la ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos. Mientras que a las 16 horas con 30 mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, dio a conocer que hoy se desarrollará un cónclave de negocios en el American Council of the Americas, institución que fomenta las inversiones. El ministro destaca que Ecuador ofrece un país con infraestructura y con una matriz energética óptima para los negocios. Y ahora estamos en un punto de empezar la nueva era, el nuevo Ecuador, en lo que es agroindustrias, en lo que es industrialización. Para eso estamos con un catálogo de proyectos de alrededor de 33 proyectos por 33 billones de dólares que estamos presentando al mundo y el día de hoy se presentará también en el Council of the Americas. ¿Qué tipo de proyectos si nos puede adelantar en ese aspecto, por favor? Principalmente son proyectos industriales, una refinería de cobre, una planta de aluminio, proyectos mineros, proyectos del sector turístico, vías a ser concesionadas. En fin, el Ecuador como país dolarizado necesita ingreso de divisas a la economía y es por eso que estamos buscando la inversión privada directa, siempre pensando en el largo plazo y en la generación de fuente de empleo en el Ecuador. El mandatario Lenín Moreno, en declaraciones exclusivas para Teleciudadana, informó sobre los avances de sus diálogos con los mandatarios. Veamos una entrevista desarrollada por nuestra compañera Jenny Vallejo. Sí, he conversado ya con algunos señores presidentes a los cuales ha llegado a sus oídos que estamos implementando mesas de diálogo y que se crean nuevas mesas de diálogo de acuerdo a nuevos aspectos de la vida y la política y la economía que aparecen. Y ellos han manifestado su complacencia por aquello y que quisieran inclusive observar nuestra experiencia, que nosotros les demos los parámetros, las categorías con las cuales hemos trabajado para eso también poder implementarlo en sus países. Por su parte, la canciller del Ecuador se refirió a la importante participación del Ecuador en el periodo 72 de sesiones de la Asamblea General. Ecuador trae varias propuestas. Una de ellas va a ser bastante evidente, que es el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Por primera vez en la historia de Naciones Unidas habrá un presidente que se dirige al pleno de la Asamblea desde una silla de ruedas y desde un podio hecho especialmente para personas en esa situación. Es un gran mensaje sobre el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Eso para empezar. Y luego hay otros temas que el Ecuador está trayendo al foro de las Naciones Unidas, como el tema de la necesidad de establecer un marco jurídicamente vinculante que norme la operación de las empresas transnacionales en relación a los derechos humanos. Asimismo, el Ecuador está avanzando una propuesta para lograr un acuerdo intergubernamental de cooperación en materia fiscal que limite o erradique la evasión y la ilusión fiscal. Pudimos apreciar también que usted participó de esta reunión del cuarteto de CELAC. ¿Cómo avanza la unidad de CELAC? Bueno, nosotros tenemos un mandato constitucional que es apoyar, fortalecer y acompañar todos los procesos de integración regional. El Ecuador ha sido un país determinante en la consolidación, en el nacimiento y la consolidación de CELAC. Ahora hay que reconocer que hay diferencias de criterios al interior de CELAC, que estamos haciendo todo lo posible para sostener esta maravillosa comunidad, para superar las diferencias internas y establecer esos mecanismos de diálogo dentro de la región, pero también extra-regional. Revisamos otros temas. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que el próximo lunes 2 de octubre presentará oficialmente el contenido de la consulta popular. Este aviso lo realizó la noche de este lunes 18 de septiembre, durante el programa semanal El Gobierno Informa, en donde también pidió a la ciudadanía enviar a su despacho, máximo hasta el 26 de septiembre, sus propuestas de preguntas. Asimismo, el jefe de Estado se refirió a la cámara oculta encontrada en su despacho y sobre la situación de la Universidad Yachay, Ciudad del Conocimiento. Consulta Popular Ciudadanos, vamos a la consulta popular. Quiero agradecer el apoyo de ustedes. Celebro que se haya abierto un sano diálogo acerca de las preguntas. A quienes quieran hacerlo, les pido enviarlas a mi despacho, máximo hasta el 26 de septiembre, pues el lunes 2 de octubre presentaré oficialmente el contenido de la consulta. Cámara oculta en el despacho presidencial. Al mediodía del día jueves 14, el personal de seguridad de la presidencia detectó un punto de calor en la pared de mi despacho. Ellos destapan una cinta adhesiva del mismo color de esa pared y descubren una cámara oculta que al pasarle los sensores se evidencia que estaba funcionando. Y se me comunica, extraño, de ello recién al día siguiente, cuando estaba a punto de viajar a la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, durante esas 24 horas, el mismo servicio técnico que venía monitoreando esa cámara desde la administración anterior accede a las oficinas y qué casualidad, qué casualidad. En el momento en que la fiscalía realiza la inspección el viernes en la tarde, los cables aparecen desconectados. La primera pregunta es, ¿por qué había una emanación de calor en la pared la mañana del jueves? Situación Universidad Yachay. Tuvimos la ocasión de visitar Yachay, ciudad del conocimiento. Fuimos con enorme expectativa de este proyecto emblemático. Lastimosamente nos encontramos no con una ciudad, sino con apenas un barrio a medio construir con calles polvorientas. Grandes edificios con fallas estructurales, cuya construcción fue paralizada en mayo y junio de 2015. Estudiantes en aulas prestadas por un instituto tecnológico. Laboratorios sin equipos de ventilación. Laboratorios químicos sin equipos de ventilación o extracción de gases. No perseguimos a nadie, pero tampoco encubriremos a nadie. Hemos pedido que Contraloría haga los exámenes que corresponden para determinar posibles responsabilidades. Ponga atención a la siguiente información. El fiscal general de la Nación, Carlos Baca, en declaraciones a la prensa, afirmó que en pocos días el país recibirá información importante dentro de las investigaciones de Odebrecht. Asimismo, hizo referencia al estado de las investigaciones sobre la cámara encontrada en el despacho presidencial. Este es un tema de mucho interés para el país. Este es un tema de enorme interés para los ciudadanos. Nosotros hemos solicitado una información muy importante en la investigación del tema de Odebrecht. Esa investigación ya ha sido remitida por parte de los Estados Unidos. En los próximos, posiblemente en los próximos días, vamos a poder procesar esa información y vamos a poder entregársela también a la ciudadanía para que la conozca. Información muy relevante de los movimientos que se hicieron en el sistema informático de la empresa Odebrecht. En el caso de las cámaras, hay una investigación abierta por parte de Fiscalía. Tomó procedimiento de Fiscalía el propio día viernes. En un primer momento, la investigación arrojó, en esta primera constatación, la investigación arrojó que la cámara estaba desconectada. Sin embargo, hay que hacer otras verificaciones técnicas y esas verificaciones técnicas van a continuar conforme corresponde a una investigación. El señor Villavicencio se encuentra con una orden de detención. Originalmente solicitó que se le sustituya esa medida. Él no cumplió la condición judicial. No se presentó. En consecuencia, la orden judicial volvió a quedar en vigencia de una orden de prisión preventiva. Y ahora tengo conocimiento por los medios de comunicación que el señor se ha presentado a dar una rueda de prensa como un ciudadano que no tiene una orden de detención. Entonces yo me supongo que hay que tomar las medidas necesarias para que eso se cumpla, la orden de la justicia se cumpla. Eso es lo que le puedo informar. Y mediante una rueda de prensa, el Consejo Sectorial de Seguridad informó las estrategias que se aplicarán para la ejecución del estado de excepción en Zaruma, decretado por el presidente Lenín Moreno el pasado 14 de septiembre. Hasta el momento se han dispuesto 199 efectivos militares y policiales en la zona para brindar seguridad a los ciudadanos. En el Consejo Sectorial de Seguridad, presidido por César Navas, ministro del Interior, se definió los compromisos interinstitucionales para la ejecución del estado de excepción en Zaruma. Entre ellos, la Secretaría de Gestión de Riesgos presentará en 48 horas un informe técnico de intervención en la Escuela La Inmaculada, afectada por el socavón producto de la minería ilegal, con el fin de determinar la demolición de la infraestructura. Además, se definió el cronograma de actividades para evaluar las condiciones en las que han estado operando las 49 concesiones mineras que fueron suspendidas. De estas 49 concesiones se va a hacer un análisis técnico detallado de cuáles son las que tienen una influencia negativa directamente en el centro histórico de Zaruma. Y vamos a aprovechar también esta coyuntura, lo hemos conversado con el Ministerio de Minas y Larcón, para que durante todo este proceso, verificar cada uno el cumplimiento de los requisitos de operación de las concesiones, como son la licencia ambiental, el permiso de Senagua, etcétera. Todo eso lo vamos a aprovechar porque hemos podido evidenciar que no todas han estado operando con el cumplimiento legal. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, hizo un llamado a la ciudadanía para llevar adelante el estado de excepción y así precautelar la seguridad de los moradores de Zaruma. Un estado de excepción siempre debe tener la debida justificación, es restrictivo de derechos, como sabemos, pero están específicamente mencionados los derechos que estarían restringidos, uno de ellos la inviolabilidad del domicilio. La ciudadanía tiene que colaborar, no es solamente el estado el que tiene que dar aquí la alternativa, eso no se puede hacer sin que la ciudadanía esté consciente del momento que está atravesando Zaruma y que para eso el estado está previniendo un riesgo mayor. 199 efectivos militares y policiales realizan controles de la prohibición de actividad de las concesiones, interdicción de acceso a bocaminas y control a los medios de transporte. Además, personal de inteligencia desarrolla investigaciones previas sobre la presencia de bocaminas al interior de las viviendas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de espacio promocional. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que Ecuador es el sexto país a nivel mundial en conseguir la calificación internacional de equipos médicos para cubrir emergencias, por parte de una misión de verificación de la Organización Mundial de la Salud. Gracias por ver el video. Los equipos médicos de emergencia apoyan a los sistemas locales de salud siempre bajo las directrices globales y estándares definidos por la Organización Mundial de la Salud. Esta calificación tiene por objetivo contar con una lista global de equipos médicos que puedan estar disponibles para despliegues regionales e internacionales. A escala mundial, Ecuador es el sexto país en conseguir esta calificación, cuya entrega formal se realizará en las próximas semanas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Temas como la oferta académica, admisión a universidades y a institutos técnicos y tecnológicos fueron incorporados en el alcance al informe para primer debate del proyecto de reformas a la ley de educación superior. Son tres los ejes fundamentales transversales que rigen el alcance del informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la ley de educación superior en función a la situación actual de la educación superior, tales como fortalecer el principio de igualdad de oportunidades en respecto a la voluntad de los aplicantes y su relación con sus capacidades, robustecer la formación técnica y tecnológica en aplicación de los principios de co-gobierno, autonomía, responsabilidad e igualdad de oportunidades. Las instituciones de educación superior deberán proyectar su oferta académica a nivel internacional, lo explica el presidente de la mesa legislativa, Augusto Espinosa. Temas referidos a la calidad, porque todo esto, igualdad de oportunidades, ampliación de oportunidades, tiene que hacerse en el contexto de la calidad, nunca podremos retroceder. Entre los aspectos de mayor debate está la nivelación y admisión. Las asambleístas Noralma Zambrano y Dayana Pasley explican los cambios. Porque las competencias no tienen que ver con contenidos, tienen que ver con habilidades, con destrezas y con actitudes. El acceso, el proceso de admisión a las universidades y segundo, la formación técnica y tecnológica como tercer nivel. También en el alcance consta el impulso a los institutos técnicos tecnológicos, pues la titulación de estos centros de estudios no eran avalados. El asambleísta Rómulo Minchala detalla las modificaciones. Crear institutos tecnológicos de calidad y dar ayuda a las universidades, porque las universidades están en capacidad de tener dentro de sus mismos predios universitarios los institutos tecnológicos. Este alcance elaborado por la Comisión de Educación se suma al informe para primer debate, estructurado por la administración de la mesa legislativa correspondiente al periodo legislativo anterior en mayo de 2017. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, realizó un reconocimiento a los estudiantes del Grupo de Alto Rendimiento, Mérito Territorial y Política de Cuotas Bienes que obtuvieron las mejoras calificaciones. En los más pobres, en los chicos que son hijos de familias complicadas, con madres jefas de hogar, una serie de elementos que hemos incorporado ahora, por ejemplo, en las becas de lo IALFAR. Y es importante que ustedes tengan conciencia de que ese es el esfuerzo que hacemos como sociedad. Quienes estamos provisionalmente en un gobierno, estamos transitoriamente. Lo que es importante es que este gran recurso que son ustedes sirva para la sociedad. Lo que transforma a una sociedad es un esfuerzo combinado, sinérgico, entre el Estado y la sociedad. Así es como nosotros vemos este nuevo momento que vive el país. Así que quiero felicitarles mucho, reconocerles, quiero insistir, digamos, cuando oigo lo que él y el Alicé, los chicos que han intervenido, van a estudiar medicina, ingeniería. ¡Qué alegría! En pocos años seguramente serán los mejores alumnos. Muchos de ustedes van a ir a universidades de excelencia. También queremos que la Universidad Ecuatoriana sea de excelencia. Esto también es importante. Creo que ya vamos terminando este ciclo valioso donde hemos tenido PhDs y doctorados de afuera. Ahora estamos comprometidos en consolidar posgrados y maestrías también en la Universidad Ecuatoriana, porque tenemos gran cantidad de talentos que se han consolidado y se han formado. De igual manera, los estudiantes también de manera optimista compartieron su esfuerzo y dedicación. Bueno, es mucha la felicidad que mantengo, pues es un reconocimiento que en realidad me hace superarme más como persona, crecer más, de tal manera que confío más en la educación ecuatoriana. Bueno, mi sueño en realidad es llegar a estudiar en el extranjero, de manera que llegar acá y convertir como en una persona que tal vez es emprendedora aquí en el Ecuador, llevando a cabo proyectos, incluyendo a más personas. Yo tengo desde la escuela, he sido buena estudiante, siempre me he esforzado por tener una buena tarea, empezando desde los deberes, que es lo que más cuentan, empezando a estudiar, siempre trasnochándome, madrugando, no dormía casi nada para salir adelante, porque yo antes vivía muy lejos de acá de Quito y me esforzaba demasiado para graduarme, mi única meta era graduarme, pero nunca pensé llegar hasta acá. Y tras las denuncias formuladas en contra de Yachay Tech, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional realizó un recorrido parcial por sus instalaciones el pasado viernes. El titular de la mesa legislativa, Augusto Espinosa, sostuvo que hay preocupación por ciertas decisiones de la actual administración. La situación de la ciudad del conocimiento, Yachay Tech, sigue siendo tema de debate e investigación al interior de la Asamblea Nacional. El pasado viernes, representantes de la Comisión de Educación, realizaron un recorrido parcial a sus instalaciones para inspeccionar las denuncias realizadas en días pasados por el actual gerente de la empresa pública Yachay, Jorge Martínez. El presidente de dicha mesa legislativa, el asambleísta Augusto Espinosa, sostuvo que se está investigando a profundidad lo que ocurre en uno de los emblemas del gobierno del expresidente Rafael Correa y dio a conocer la razón por la que habrá una queja formal contra Martínez. Hasta ahora lo que tenemos es preocupaciones. Vamos a hacer una queja formal como Asamblea Nacional por la no comparecencia del gerente de Yachay y Epe. Y después alertar a la ciudadanía de que efectivamente de lo que tenemos hasta ahora parecería que el informe presentado por Yachay y Epe fue sesgado. Asimismo denunció que los informes presentados por la empresa Yachay y Epe no tienen los suficientes sustentos técnicos y que el contrato firmado para la construcción de este centro ha sido rescindido unilateralmente, hecho que calificó como gravísimo. Se ha ya terminado unilateralmente el día viernes el contrato con la empresa mixta que es en la que participa el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Al parecer no hay siquiera sustento jurídico para esa terminación y esto sería gravísimo porque implicaría un perjuicio enorme para el Estado. Seguramente la empresa demandará hasta daños y perjuicios. Yachay Tech fue inaugurada en abril de 2014. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente. La belleza está en tu alegría. Inge, 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 ayúdenme, vean. Cuénteme, Bessy, ¿qué pasó? Verá, me voy acá a la tienda de la esquina donde hay ofertas súper buenas y me compro su celular, pero se me apagó. Bessy, ¿revisó su celular antes de comprar? Claro, pues, yo siempre soy fila, súper ofertas. Me compré con cargador, con estuche, color de mis uñas, todo bien. No me refiero a eso. ¿Revisó que no sea reportado como robado? No, esto yo no vi. Cuénteme, ¿cómo es eso? Ay, Bessy, si el celular está reportado como robado, no lo puede usar. No, no revisé. No puede ser. Antes de comprar un celular, verifica que no esté reportado como robado, perdido o hurtado. De ser así, no podrás utilizarlo. Es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. El Ladrón de Cerebro Ven a Pululagua y descubre lo mejor de ti. Reservaje o botánica Pululagua. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Desde playas de bosque seco hasta verdes orillas de arena y sol, Manaví es la provincia con la mayor extensión de costas del Ecuador continental. En sus casi 20 mil kilómetros cuadrados, Manaví exhibe una variedad de paisajes y suelos entre llanuras, productoras de café, acantilados para la práctica del parapente y centros urbanos de procesamiento de productos como el atún. Entre las ciudades más importantes de la provincia está Manta, principal puerto y el segundo más importante del país después de Guayaquil. Otros atractivos populares de la provincia son el Parque Nacional Machalilla y las playas de Bahía de Caraques, Pedernales, Crucita y Puerto López, donde el avistamiento de ballenas jorobadas atrae a miles de turistas entre los meses de junio y agosto. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por informarse con nosotros. Nosotros les contamos que en la Escuela Alberto Enríquez Gallo, en Puzuquí, en la ciudad de Quito, se desarrolló el relevo de mando del nuevo comandante general de la Policía Nacional. En este lugar se encuentra nuestra compañera Caterine Morejón con su informe. Adelante, Cati. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Así es, en horas de la mañana se desarrolló la ceremonia de cambio de mando del nuevo comandante de la Policía Nacional. En su discurso se comprometió a seguir fortaleciendo el trabajo de la institución, que actualmente cuenta con 47 mil miembros policiales. Además, recalcó el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra la corrupción que emprende el gobierno nacional. Nos vemos frente a un gran reto del que nuestro aporte sea fundamental y que a partir de una adecuada articulación mantengamos un trabajo sinérgico con todas las instituciones del Estado que somos responsables de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana. También queremos enviar un mensaje muy claro y muy directo para nuestros compañeros y compañeras policías. Estas tendrán el respaldo del comandante general y del gobierno en todas acciones que estén apegadas al derecho y a la ética y estas serán reconocidas y defendidas por la institución. Pero no toleraremos y sancionaremos la práctica de actos de corrupción que los avergüencen. De su parte, el ministro del Interior, César Navas, enfatizó en el apoyo del gobierno nacional para mejorar la calidad de vida de los policías. Es así que una de sus primeras acciones será perfeccionar el sistema de salud de esta institución. Vamos a tomar acciones a corto plazo en los nudos críticos y a mediano plazo para hacer una intervención integral. No solo al hospital de la Policía Nacional, sino al sistema de salud de la Policía Nacional. Y cuento con el apoyo del mando institucional y de todos ustedes, policías de la patria. Principalmente con la Fiscalía, le afirmamos nuestro compromiso como órgano auxiliar de la Administración de Justicia, preprocesal y procesal penal, a seguir trabajando para que ningún delito, ningún acto de corrupción, quede en impunidad. Siempre en el marco del respeto a la verdad y en el respeto a los derechos y el debido proceso. Esto es lo que les podemos informar hasta el momento. Les extenderemos esta información en nuestras siguientes emisiones. Muy buenas tardes. En el ámbito internacional les contamos que el poderoso huracán María amenaza nuevamente a las islas del Caribe. Mientras que Perú analiza legalizar la marihuana medicinal. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen. Guadalupe comenzaba a sentir el martes los embates de María, un huracán potencialmente catastrófico que se acercaba a la isla con categoría 4 tras devastar Dominica. Los habitantes de Dominica perdieron todo lo que el dinero puede comprar y reemplazar, dijo el martes Roosevelt Skerritt, primer ministro de esta isla del Caribe. Antes de Dominica, el ojo del ciclón pasó a unos 50 kilómetros de la costa norte de Martinica y privó de electricidad a unos 33.000 hogares, pero no causó daños significativos. Se prevé que María golpee las Islas Vírgenes y Puerto Rico entre el martes por la noche y el miércoles. Las autoridades de República Dominicana ordenaron en tanto el desalojo preventivo en zonas vulnerables. La región ya fue devastada hace unos 10 días por el huracán Irma, que dejó alrededor de 40 muertos en el Caribe antes de golpear Florida, donde murieron al menos 50 personas. Perú se ha sumado a la corriente que recorre Latinoamérica para legalizar el uso medicinal de la marihuana. Una comisión del Congreso peruano ha aprobado un proyecto de ley presentado por el gobierno que pretende autorizar la producción, comercialización e importación del cannabis y sus derivados. Eso sí, todo bajo control del Estado y con un uso médico restringido. La comisión de defensa ha aprobado por unanimidad proponer al pleno la ley que despenaliza el uso medicinal del cannabis. Este proyecto de ley es fruto de la lucha de organizaciones civiles y familiares de enfermos. Sentimos todas las madres del colectivo muy contentas, ¿no? Porque es una recompensa a tanta lucha que hemos venido siguiendo día con día, ¿no? Se trata de la calidad de vida de nuestros hijos, de la mejoría. Las familias de enfermos de cáncer, epilepsia, Parkinson y otros males denuncian la persecución policial de la que son víctimas por utilizar aceite de marihuana para mejorar su estado. Perú sigue así los pasos de países vecinos como Chile o Colombia, donde se ha legalizado el uso de la marihuana para uso medicinal. México también avanza en ese sentido. Más allá ha ido a Uruguay, donde se permite tanto su siembra como su consumo. En Perú, el debate sobre la despenalización se desató a principios de año, después de que la policía llenara un laboratorio clandestino en Lima, donde se fabricaba aceite de marihuana para pacientes con graves enfermedades. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Agradecemos a nuestra compañera Diana Tirado, quien realiza la interpretación de lengua de señas, y agradecemos a nuestro equipo técnico por su trabajo. Gracias, amigos, amigas televidentes, por su fiel compañía. Hasta pronto.